¡Escúchenme todos! ¡Denme un poco de su energía! ¡La necesito! Espera, un pequeño apunte. No es que lo necesite yo, lo necesita... No, así tú, tú, la que está viendo este vídeo. Y vamos a mandarte toda la fuerza de todos. Venga, seguí mandando vídeos. ¡Vamos! ¡Todos sumamos! ¡A darle el empujón! ¡Yuhuu! ¡Vamos! ¡Es la fuerza! ¡Uoooo!